Contento, reaccionaron el matrimonio de Cerda Gutiérrez del barrio Carlos Núñez de la ciudad de Ginotepe a recibir los materiales de construcción para mejorar su humilde vivienda. Atender una casa bonita y vamos a estar nosotros tranquilos ya, porque aquí en esta casita ya tenemos todos los horcones ya trozados, que el viento los puede arrancar, entonces pues ahora ya nos sentimos alegres. Gracias pues, le damos pues, porque los ha beneficiado con esta casita, pues que tanto que necesitábamos pues, y me siento muy alegre y le pido al señor que me le dé vida y salud. Las autoridades de esta localidad destacaron que este importante proyecto habitacional promovido por China, Taiwán y el gobierno central viene a mejorar las condiciones de vida de la familia. En total son 20 viviendas las que serán construidas en distintos sectores del municipio de Ginotepe. Con esta sería ya la número 17 que se entrega aquí, en este caso en Ginotepe, en el Carlos Núñez, otra en el Germán Pomare, que es la 18, la 19 en Mirazul del Llano y la 20 en la comunidad de Aragua. Este importante proyecto también se ejecuta en los municipios de Driemba, donde 33 familias fueron beneficiadas con casas nuevas. En San Marcos son 16 las casas que se construyen y en Ginotepe se avanzan con 20 casas que se han asignado a las familias que ahora cuentan con mejores condiciones durante la temporada del invierno. Desde Caras, informó en TV Noticias, Jonathan Rivera Espinosa.